En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en Palacio Nacional. Al dejar la gubernatura, Bonilla fue invitado por López Obrador para integrarse a su gabinete sin que hasta el momento se conozca cuál será su futuro político. El exfuncionario llegó al recinto y a su llegada se encontró con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Casi dos horas después salió sin dar declaraciones. En este lapso se vio llegar al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, quien dijo que iba solo a saludar al presidente.